Joaquín Balaguer nació el 1 de septiembre del 1906 en Villa Bisonó, también conocido como Navarrete, en la provincia de Santiago, hijo de Joaquín Balaguer Lespierre, puertorriqueño de padre español y madre de origen francés, y Carmen Celia Ricardo Erox, hija del dominicano de ascendencia española Manuel de Jesús Ricardo y de Rosa Amelia Erox, quien era prima del presidente Ulises Erox Lili. Balaguer fue el único varón de una familia de varias mujeres, pero tuvo un medio hermano por parte del padre. Desde muy temprana edad se sintió atraído por la literatura y la composición de versos, los cuales fueron publicados en revistas locales. Se interesó en la política debido a la ocupación militar norteamericana del 1916-1924. Después de graduarse de bachiller en ciencias y letras en el 1922, Balaguer obtuvo una licenciatura en derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Mientras asistía a las clases de la universidad, comenzó a ganarse la vida en el ámbito periodístico, como corrector de pruebas y desde el 1924 hasta el 1928, como articulista en el diario La Información de Santiago de los Caballeros. En su juventud, Balaguer escribió de la admiración que sentía por el paisano de su padre, el líder político de Puerto Rico, Pedro Alviso. A pesar de las profundas diferencias con respecto a la ética y sus visiones del mundo, la vehemente y carismática retórica de Alviso cautivó la imaginación de Balaguer a tal punto que motivó su pasión por la política y el debate intelectual. Más información www.alviso.com